Pues nada, una noche más aquí con todos ustedes para vivir la feria de Benalmádera en honor de su patrón, San Juan Bautista. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Paco. Oye, vaya, vaya prototipo. ¿Has visto? Hoy sí, sí, sí que sí, vengo ataviada como Dios manda a la feria. ¡Qué bien! ¿Y este traje de dónde ha salido? Pues este traje me lo ha cedido un puri de moda florido, ¿a qué es precioso? Te queda, vamos, perfecto de dulce. Pues tiene una colección en la tienda que pa' qué, vamos. ¡Qué bueno! ¿Y también para moda de hombre, flamenco? Por supuesto, tiene de todo. No sé yo, pero me lo voy a pensar, para ponerme a nivel. Pues estaría bien, nos quedan todavía cuatro noches por delante. Oye, hablando de nivel, menudo programa tenemos esta noche, ¿eh? Tela, tela, tela. Actuaciones musicales, entrevistas, reportajes. Bueno, actuaciones musicales de niños y de mayores. Sí. Bueno, mayores es decir, de gente ya madurita, ¿eh? Pero los niños también van a estar presentes, ¿eh? Sí, sí, y además un amplio abanico, nunca mejor dicho abanico, de estilos musicales. Porque vamos a pasar desde el melodiótico, flamenco, copla de la nuestra. Claro que sí. Vamos, para no aburrirse. Bueno, pues lo tienen ya en bandeja. Este es el menú anticipado. Vamos a entrar en un segundito con la cabecera. Efectivamente. Pónganse cómodos y disfruten de la feria, que la hacemos para ustedes. Vámonos, entrando. Vámonos, entrando. Hablaba fuera de cámara con nuestra invitada, que hace justo dos años estábamos en este mismo sitio, en esta esquina. Ana, era su primera entrevista, recién estrenando Cargo, concejalía. Y han pasado dos años con la COVID que no nos hemos enterado. Buenas noches, Pilar Ramírez, concejala de Cestejos y Tradiciones. Muy buenas noches, Ana. Así es, hace dos años parece que no ha pasado el tiempo. Y sí, hemos tenido un gran parón, que parece mentira lo que hemos vivido. Y bueno, pues yo encantada de estar aquí nuevamente contigo en esta feria de San Juan de Arroyo de la Miel. Dos años en los que además tu delegación ha sido una de las que más ha sufrido en el sentido de la imposibilidad de organizar absolutamente nada. El año pasado hubo un pequeño experimento que fue bastante exitoso, todo hay que decirlo, pero no era lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir en nuestra feria. Así es, a nosotros nos gusta la feria vivida con normalidad. Es verdad que tuvimos un parón muy grande, nuestra delegación trabaja mucho para la calle, fiestas a la calle. Hemos tenido concursos de romeros virtuales y el año pasado pudimos vivir un poquito la feria como un parque de atracciones, como bien has dicho, pero no es lo mismo. Entonces ya estábamos deseando y ansiosos de vivirla tranquilamente, con normalidad y sin restricciones. Además, ya sí, con un programa extensísimo que dio comienzo en la noche del 23 con esa visita a los Júas, que Arroyo de la Miel estaba espectacular de bonito. Esa avenida Blas Infante con actuaciones de verdiales, la visita a los Júas, los juegos por fin, juegos en la playa que se han podido recuperar. Y el día de ayer hazme un pequeño balance de lo que se vivió en ese día grande de San Juan. Pues sí, la feria la empezamos la noche del 23 con los Júas, con la quema, las calles preciosas, que desde aquí agradecemos a todos los vecinos y vecinas de Arroyo de la Miel y de Benalmadre, que también han participado, por poner tan bonitas las calles, por hacer esos Júas y mantener nuestras tradiciones. Y bueno, pues ese encendido tan bonito que tuvimos en el Blas Infante, que también nos acompañó la Academia, la Escuela de Danza de la Sultana y le dio un poco de color y alegría con los bailes típicos nuestros. Y desde aquí pues también agradecerle. Y por supuesto, Ana, pues el día de ayer fue el día grande de Arroyo de la Miel, el día de San Juan Bautista. Desde por la mañana temprano a las once y media que tuvimos la bonita ecualistía y la ofrenda floral en honor a nuestro patrón San Juan. Y bueno, pues ya por la tarde deseando de ver a San Juan Bautista por las calles de Arroyo de la Miel y siendo arropado pues por todo el cariño de todos los vecinos y vecinas. Y por supuesto, de todos los visitantes que, como puedes comprobar, pues están deseando de estar aquí disfrutando de nuestras ferias. Y ya aquí en el recinto ferial de La Paloma, donde pudimos comprobar que las casetas a tope, un ambiente fantástico. Y una caseta municipal que durante estas seis noches, anoche ya tuvimos una actuación de lujo con la húngara. Pero es que nos quedan cinco noches de a cual mejor. Unos artistas impresionantes. Así es, vamos a tener todas las noches, noches especiales, con noches con grandes actuaciones. Y ya estáis viendo el buen ambiente que tenemos en nuestras ferias. Tanto en el centro de Arroyo de la Miel, que vengo de allí también, de la plaza de la Mezquita precisamente, que también tengo que decir que todas las noches van a actuar las diferentes academias que tenemos aquí en el municipio. Y el ambiente es buenísimo. Y si venimos aquí al recinto ferial, pues están todas las calles y todas las casetas abarrotadas. Y pues me da muchísima alegría, muchísima satisfacción de ver que ya hay ganas, que hay ganas de disfrutar y de ver todo este buen ambiente. Y como bien has dicho, Ana, pues tenemos un repertorio muy grande de actuaciones. Anoche el pistoletazo de salida fue con la húngara. Tengo que también decir que también tuvimos primero un brindis, que no se lo olviden, que organizado por los venenciadores SL, que fue espectacular con todo el arte que tienen. Y bueno, pues luego la gran actuación de la húngara, que fue espectacular. La caseta abarrotada de gente, queriendo disfrutar. Y esta noche pues tenemos a Seguridad Social, que es un grupo de rock español, un referente de los 80. Y bueno, pues estamos ya deseando de escucharlo. Mañana de Marco Flamenco y bueno, ya iremos anunciando cada día pues toda la programación, que serán todos artistas espectaculares. Además, una feria en la que por supuesto los más pequeños son protagonistas. No ya solo con ese Día del Niño, sino también de forma inclusiva con esas horas especiales para los niños con autismo. Efectivamente, el Día del Niño es el día 27 y el Día del Autismo el 27 y el 29, para que también tengan su espacio, su hora, que también se lo merecen. Y por supuesto hay que pensar siempre en ellos, claro que sí. Y Pilar Ramírez, ¿tiene tiempo de disfrutar la feria aparte de estar organizándola? Sí, yo la organizo y la disfruto intensamente. Desde por la mañana, tarde, noche, porque me encanta. Me encanta disfrutar de mi feria, de mi costumbre, de mis tradiciones. Y como te he dicho, pues antes de venir por aquí me he llegado por la mezquita para ver a las niñas de baile. Y ahora pues voy a disfrutar también en las casetas, vamos a comer algo con los amigos, compañeros. Y por supuesto luego también a ver la gran actuación de Estelar. Claro que sí. Pues muchísimas gracias Pilar por pasarte un ratito por nuestra caseta. Y espero verte en sucesivos días. Que la feria siga siendo el éxito que está siendo hasta ahora. Que la sigamos viviendo con tanta alegría y con un poquito de cuidadito. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias a ustedes porque gracias a ustedes pues todos los vecinos pueden ver toda nuestra programación. Y desde aquí es de agradecer en mayúscula. Y también antes de irme, recordaros que mañana, hablando de los niños, tenemos también la fiesta del tobogán, fiesta acuática del tobogán y de la espuma. Así que os esperamos a todos en Calle Las Flores mañana desde las 10 hasta las 2 para que disfruten al máximo. Y bueno, agradecer también por supuesto a todos los técnicos del ayuntamiento, todos los trabajadores. Que gracias a ellos pues tenemos también esta gran feria porque hay mucho trabajo detrás de toda esta organización. Así que gracias a todos, a todos mis compañeros que siempre están ahí apoyándome, ayudándome y animándome. Y bueno, pues de aquí la feria es de todo, el trabajo de todo. Así que feliz feria de San Juan y nos vemos en estos días. Pues así va a ser. Y lo que vamos a hacer es, como bien dice la concejala, vamos a seguir disfrutando de la feria. Vamos a ver qué se mueve ahora mismo por las calles de nuestro recinto ferial. Bueno, ya saben ustedes que nos pasamos toda la feria de San Juan, toda la feria de Arroyo de la Miel, en nuestra caseta. Que es maravillosa, tiene actuaciones, tiene entrevistas, hay comida y bebida. Pero que es una feria si no le prestamos un poquito de atención a los grandes clásicos. Algunos los llaman los cacharritos, bueno, las atracciones mecánicas. Hay hasta una canción, creo que, de María Jiménez, que se llama Cacharrito. Bueno, pues en los cacharritos, en las atracciones más clásicas de cualquier feria que se precie, vamos a hacer un recorrido, una pincelada, para ser lo que somos, como niños. Bueno, esta atracción en concreto se llama El Dragón. Oye, ¿esto qué es? ¿Aquí qué se siente? ¿Esto es suavito? ¿Es para la gente más jovencita o cómo va esto? Eso, ¿cómo se llama? Con jefe, gente, trabaja, bueno. Pero digo, ¿la atracción es muy fuerte? ¿Es de las que acabas prácticamente mareado, que te vas a un hospital o es llevadero? ¿Cómo es? Todo muy bien, con gente buena, jefe bueno, todo bien. Y en los días que llevamos de feria, ¿qué tal el ambiente? ¿Viene mucha gente? Sí, poco, sábado, lunes, cuanta gente, no, joculecio, no, ¿sabes? Hay gente mucho ahora. Venga, que haya mucho trabajo y gracias. Bueno, pues esta atracción se llama El Dragón Vacilón. No le vamos a vacilar a nadie, pero es verdad si decimos que es una de las atracciones que más éxito está teniendo porque admite, digamos, todo tipo de público. Los más jovencitos, que no quieren una atracción que le zarandee físicamente demasiado, que no sea muy violenta, que no salgan mareados. Y los padres, que bueno, ya, ¿verdad? Empezamos a ser más conservadores, tenemos nuestros añitos, tenemos la tensión alta y tenemos que cuidar que no nos dé un poquito de mareo. La atracción ideal, El Dragón Vacilón. Bueno, 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 venimos del Dragón Vacilón y otro gran clásico de toda feria que se precie es el coche de choque, claro, Hermanos Pérez, son alemanes por el apellido. Es otra atracción de toda la vida, apta para gente, pues, un poquito de más edad, de 30 años, de 40 y de mi edad, gente que tenemos ya algún dolorcito de lumbalgia, no importa, aquí se nos quita todo y esto es mano de santo. Los coches de choque, ¿les apetece? Hola mamá, hola mamá, es que soy un niño otra vez. Estamos haciendo un recorrido por las atracciones mecánicas, por los cacharritos y que hay más clásico. Toda la literatura, todos los poemas y las canciones del mundo tienen un tío vivo, con caballitos, con motos de la policía, con coches de bomberos. Por favor, ponga un tío vivo en su vida. ¡Cacharrito pa' acá! Bueno, pues yo estoy agotado, queda fatal que lo diga, porque eso ya me delata de que tengo una edad, pero llevamos un rato en las atracciones mecánicas y nos vamos esta noche ya a descansar. Mañana volvemos con más reportajitos para enseñarles el ambiente de la feria. Pero vean esta atracción que se llama Acuabola y comprueben que la famosa frase de disfrutar como un enano no es una frase hecha. Fíjense en los pequeñajos que se lo pasan pipa dentro de este habitáculo de plástico flotante para disfrutar y para navegar en este reducido espacio. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. No le den vuelta que se marea, cojan a otro de maniquí, porque si siguen con el jaleo, cacharrito pronto se va de aquí, cacharrito pa' allá, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. Ay, que por las calles de La Habana va una mujer, ay, y que su sabroso y su lindo talle, qué guapa es. Que, ay, es muy graciosa, que el dinerosa tiene va y ven. Ay, será princesa, ay, será condesa, fiesta y la marquesa que del fomporé. Ay, será princesa, ay, será condesa, y esta es la marquesa, que del pon por él. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. Ay, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. Ay, cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. Ay, cacharrito pa' acá. Bueno, pues los distintos miembros de la Corporación Municipal van pasando por este plató a fin de, desde sus perspectivas, desde sus competencias, pues nos vayan contando cómo han trabajado las ferias en su organización y cómo la están viviendo. Es el caso de María Isabel Ruiz, concejala de Juventud y Urbanismo. María Isabel, buenas noches. Buenas noches, Paco. Qué alegría volver a verte después de tanto tiempo. Y es verdad, es lo mejor que tiene este reencuentro. Desde luego, y por eso así hemos llamado a nuestra caseta, si se fijan. El nombre le viene al pelo, ¿no? Por tanto, en este reencuentro, me estaba acordando antes de que comenzáramos la entrevista, que la única vez que nos hemos conocido tan bien aquí era cuando está bien recién llegado al Gobierno Municipal. Y la pregunta de rigor que hubo, que te la vuelvo a hacer, ¿cómo se puede combinar una concejalía donde se comparte? Por un lado, la juventud, y por otro lado, el urbanismo. Pues casi que te diría que con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho trabajo. ¿Queda más que hacer? ¿Qué? Más trabajo. Urbanismo. Claro. Y más en Veralmadera, cuando tiene una geografía urbanística tan dispersa, ¿no? Al final es que tenemos un municipio muy amplio, tenemos un municipio donde ya urbanísticamente, en verdad, que se agotó durante el boom, pero bueno, que aún así quedan muchas cosas por hacer, tres núcleos además están separados, con todo el trabajo queda eso, pero bueno, quedan muchas cosas que hacer y además se le pone mucha gana a todo lo que se hace. Claro. Y digo yo, desde aquella vez que nos conocimos, bueno, pues lógicamente estabas aterrizando, ¿no? En estos dos años y pico, ya tres, ¿ya ha cogido ya el punto al urbanismo de Veralmadera? ¿O es tan complejo que hay que estar muy encima continuamente? No, no, le hemos cogido el punto, hemos sacado un montón de medidas que además tienen una incidencia directa sobre la ciudadanía, como es, por ejemplo, lo más reciente y lo que ha tenido más impacto últimamente, que es la protección de los terrenos del parque de atracciones Tíboliz, que como sabéis está siendo un punto bastante dramático en nuestro municipio por ese cierre. Y bueno, y muchas más cosas, pero esta es verdad que es la más actual y es un poco la que más como arrollera o como chichilindri no duele a todos de cerca, que es ese cierre de ese parque de atracciones. Porque este año hubiera cumplido 50 años, ¿no? Exacto, este año hubiese hecho su 50 aniversario. Y digo yo, desde el ámbito municipal, ¿cómo se puede trabajar para que sin vulnerar los derechos de las partes que tengan que ver en el asunto, Tíboliz siga siendo Tíboliz? Pues mira, nosotros empezamos ya a trabajar poco antes del cierre del parque, con la Universidad de Málaga y con un catedrático de Derecho Administrativo, en cómo precisamente nos hicimos la misma pregunta, cómo desde la administración pública podemos hacer para salvaguardar ese hito histórico que es el parque de atracciones Tíboliz. Y llegamos a la conclusión de que los terrenos del parque de atracciones son privados, eso no lo va a cambiar nadie, pero sí que es verdad que se pueden proteger los usos jurídicamente y lo que hemos hecho es que esos terrenos solo y exclusivamente se puedan destinar a parques de atracciones. Que es al final lo que ha sido siempre, no hemos inventado nada, pero sí que es verdad que damos ese amparo para que ese uso sea parque de atracciones, porque al final Tíboliz es un servicio casi público del municipio. No solo del municipio, es de la Costa del Sol por cuanto que forma parte de la historia y de nuestras vivencias, todo hay que decirlo. Por tanto, ¿hay esperanza de que en el futuro esto pueda tener un giro positivo donde se compagine todo y Tíboliz siga existiendo? Pues esperamos que sí, esperamos que a corto plazo, es verdad que lo estamos viendo muy difícil, porque además el ayuntamiento se ha visto muy solo frente a otras administraciones que consideramos que podrían haber arrimado un poco más el hombro, la Junta de Andalucía, por ejemplo, y sobre todo ya no es sentarse con el ayuntamiento, incluso con los trabajadores, para escuchar lo que vienen siendo sus reivindicaciones y en ese sentido es verdad que no hemos tenido ayuda. Se lo vamos a pedir a San Juan Bautista. Hombre, esperamos, que ya que ha vuelto a las calles, que por lo menos obre ese milagro. Exacto, exacto. ¿Cambiamos de tercio? Venga. ¿Nos quitamos años de encima? ¿Vamos a ser jóvenes? Siempre lo somos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está la juventud de Veral Madera? Pues mira, a la juventud también le ha pasado factura la pandemia, aunque pueda parecer que no, pero al final es esos años que son un poco más reivindicativos, un poco más de salir, de relacionarse, y la pandemia también les ha pasado factura a ellos y ahora están cogiendo las cosas con mucha cautela, pero también con muchas ganas. Este año hemos cambiado el formato que veníamos desarrollando, antes hacíamos en el auditorio un formato de concierto y este año lo hemos cambiado y nos lo hemos llevado a lo que es el alma de la juventud aquí en Veral Madera, que es a Innova, que es ese skatepark que para nosotros es como la joya de la corona hablando de juventud. Y hemos hecho un formato que se llama Innova en concierto, son tres días, 24, 25 y 26, ayer abrimos con rock, hoy tenemos rap y mañana acabamos con una batalla de gallos. Con lo cual, bueno, también la gente joven tiene su ámbito festivo de recreo, eso en cuanto a la feria y en cuanto a programas, de actividades formativas, ¿cómo podemos hacer que la juventud se anime, tenga estímulo y no caiga en el desánimo? Pues mira, el año pasado se hizo una actividad que continúa con el grupo de corresponsales juveniles que hicieron como una especie de taller de, vamos a decir, de apoyo, de terapia, de encuentro, donde ponían en común todo lo que había supuesto la pandemia, hicimos diferentes actividades con ellas, como irnos un día a hacer calla al chorro y también hicimos una actividad en Halloween de una ruta de misterio por Veral Madera Pueblo. Intentamos siempre ir reciclando las actividades, ir reciclando los formatos a los que les dedicamos a ellos, porque al final ellos van cambiando también. Claro, claro. Oye, ¿y cómo estamos viviendo la feria desde tu perspectiva personal? Con muchas ganas. Con cautela, porque no podemos olvidarnos que al final sigue estando la situación como está, pero con muchas ganas. Yo se lo decía a los compañeros, yo no sé si es que hay más gente o no este año, pero lo que hay es más ilusión y más ganas de volver. Y ayer cuando vimos a San Juan recorrer las calles de Arroyo de la Miel, fue un momento donde yo creo que a todos se nos encogió un poco el corazón por volver a vivir ese momento. Sí. Además, me pasaba ayer con Pablo Centella, cuando le estaba entrevistando, le decía a Pablo, qué alegría escuchar hamburguesas urangas. Dos años sin escucharlo. O, yo qué sé, la muñeca chochona, o el paponazo, los cacharritos. Habíamos perdido en nuestra cultura de feria esas terminologías, ¿no? Con lo cual, bueno, se recupera un poquito la normalidad y esperemos que la feria, si ha empezado bien, tiene que terminar mucho mejor. Por supuesto. Y además, yo sé que en este caso sí que le quiero lanzar de aquí un mensaje a mi compañera Pilar, porque le ha puesto ganas, ¿no? Lo siguiente para que la feria salga bien. Y es verdad. Y de verdad que un beso súper fuerte, porque otra cosa no, pero le pone ganas, ilusión a la cosa, como si fuera la última feria que se hace. Y eso es de valorar siempre. Oye, para la gente joven, y no tan joven, porque ser joven es una cuestión de espíritu, porque puede haber jóvenes con 20 años que son unos abuelos, y hay abuelos con 70 que son jóvenes. ¿Cómo les animamos a que se vengan a la feria? Porque la disfruten y además hay de todo. Si aquí hay desde los más pequeñitos hasta los más mayores, hasta el formato de conciertos en la caseta municipal, tienes de todo. Desde ayer la húngara hasta otro día de Cos del Rocío, que tiene otro público. Aquí se intenta abarcar de todo. Sobre todo bajar, disfrutar y vivir esto, que es una tradición tan del arroyo y tan nuestra. ¡Qué bien! Bueno, pues que todos los proyectos, y sobre todo los de Tívoli, por decir algo, cuaje, permanezca, para bien no solo de Benarmadera, sino de toda la Costa del Sol, porque forma parte de nuestro patrimonio. María Isabel Ruiz, gracias por estar con nosotros. Por cierto, muy buena feria. ¿Te gusta la copla? Me gusta, claro. Tú has escuchado a un artista, ha venido de Alameda, se llama Samuel Sancho. ¿Y sabes? Tiene mucho temperamento. Ay, pues mira, que eso hace falta hoy en día. Muy bien. Vamos a escucharle, porque el tema que nos va a cantar se llama temperamento. Muchas gracias. Igualmente. El día que nací, yo dando un respiro profundo, entraron dentro de mí todos los duendes del mundo. El arte de cantao, con soler y con talento, igual que un ruiseño, yo me entrego con amor, lleno de temperamento. Temperamento, hay que tener en cada momento, temperamento, brota en el alma y sale de adentro, temperamento, mi pasión, mi furia, tiene mi copla. Y resuena con un mole, igual que la brava ojola, porque en el mundo ni nada, señores, como una copla española. Escucha una canción, se da la melancolía, si se canta con pasión, con arte, con alegría. A ver, yo tengo una pena, grande como el firmamento, yo le libro la condena, cantando una copla buena, llena llena, llena de temperamento. Temperamento, hay que tener en cada momento, temperamento, brota en el alma y sale de adentro, temperamento, pasión y furia tiene mi copla, y resuena con un mole, igual que la brava ojola, porque en el mundo ni nada, señores, como una copla española. Temperamento, pasión y furia tiene mi copla, y resuena con un mole, igual que la brava ojola, porque en el mundo ni nada, señores, como una copla española. ¡Gracias!